Hola, en este tutorial verás cómo hacer esta lámpara en miniatura de una casita de hadas con forma de flor usando una botella de plástico, cartón y arcilla de secado al aire. Verás que es una manualidad muy entretenida y el resultado es genial. Vamos a empezar. Para hacer la flor voy a usar una botella de 2 litros. Y para que os sea más fácil vamos a usar las marcas de la botella. Vamos a coger 2 de ancho y 2 de largo y vamos a dibujar un pétalo. Así los vais dibujando alrededor y os van a quedar todos iguales. Y ahora una vez que tengas todos vamos a cortar la botella. Vamos a cortar primero por la mitad y ahora ya los pétalos con una tijera los recortáis así y es muy sencillo. Si queréis hacer la flor más pequeña pues cogeis una botella de litro y medio, de litro o del tamaño que queráis. Porque al final la proporción es la misma. Y ahora ya tendríamos por un lado la parte de arriba. Y vamos a recortar la base de la botella y en lugar de colocarla así, como hemos hecho otras veces para hacer la casita, la vamos a poner justo al revés. Y como veis encaja perfectamente. Ya que son botellas rectas y miden igual en la parte de arriba que en la de abajo. Ahora vamos a meterle la luz. En ese lado vamos a meter una. Y en la parte de abajo vamos a meter el otro lado. Vamos a hacer un agujero en esa parte, donde cuanto más al centro más duro está. Entonces yo os recomiendo que lo hagáis en un lado. La podéis calentar y derretir el plástico con la pistola de silicona que es más fácil. Y luego una vez que esté blando, pues con un cúter vais marcando. Y vais alternando las dos cosas. O un punzón si tenéis. Y vais calentando y marcando hasta que salga el agujero para poder pasar la tira de led. Y en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. Esa parte es más blanda, entonces es más sencillo. Pero para que no se raje la botella ni nada, es más fácil así. Ahora voy a usar esta tira de led. Que siempre os recomiendo porque la verdad que están muy bien. Yo os voy a dejar el enlace en la descripción, por si queréis echar un vistazo. Esta es una led tira de un metro. Con 20 luces. Y como veis, es muy ligera. Tanto la parte del mecanismo. Como la tira en sí. Porque es alambre y veis, no ocupa nada. Y vamos a hacer con ella los estambres. Y la parte de la luz de la casita. Entonces vamos a meter la tira por el agujero que hemos hecho en la base. De manera que quede toda en el otro lado. Y ahí la vamos a fijar con un poco de cinta adhesiva para que no se mueva. Vamos a ir colocando las luces. Si quieres para que queden bien repartidas, puedes usar cinta adhesiva también. Para fijarla. Y así vamos a ir colocando la primera parte de la tira. Y vamos a reservar las últimas luces para hacer los estambres. Que yo voy a dejar como 6 o 7. Y ahora una vez que lo tengamos, vamos a pasar la última parte de la tira, como os he dicho, por la tapa. Y vamos a ir doblando, veis, para que se hagan los estambres. Luego los puedes colocar, ya que eso es muy flexible y muy ligero. Así que de momento simplemente le vamos a dar un poco de forma. Y con cinta adhesiva los vamos a colocar en forma de círculo, para que vayan bien repartidos. Luego, como va a ir cubierto de pasta de secado al aire, pues todo eso no se va a ver, todo el celo que vamos a poner. Y esto le daría más o menos así, luego lo podemos colocar, no hay problema. Y ahora ya simplemente vamos a colocar una parte sobre la otra. Si queréis, podéis fijarla ahora con un poco también de cinta adhesiva para que no se mueva. Ahora, encajarla bien hasta que cuadre con el pétalo. Y así ya tendríamos la forma de la flor. Ahora, para hacer la base voy a usar dos trozos de cartón. Voy a pegarlos con silicona caliente. Y le voy a hacer una forma así regular. Que sea un poco más grande que nuestra flor. Simplemente la recortas. ¿Veis? Así. Y la parte de la base. Que va a ser ahí. Vamos a hacerle el agujero para pasar la tira al otro lado. Entonces, voy a cortar un trozo. La pasamos hacia la parte de la base. Ya puedes quitarle la cinta adhesiva que le hemos puesto antes para sujetar. Y ahora volvemos a poner el trozo de cartón. De manera que va a quedar sujeto, pero no hay ningún agujero. ¿Veis? Y la tira sí se puede mover. Si necesitáis colocarla o tensarla un poco, pues se va a poner. Y esa es una forma muy fácil de pasar la luz al otro lado. Luego la podéis fijar a la base si queréis o dejarla suelta. Eso ya como quedáis. Ahora vamos a hacer los relieves con papel de aluminio que le voy a hacer el tallo. Si no tenéis papel de aluminio podéis usar papel de periódico, de revista, papel de cocina. Simplemente enrolláis de manera que cada vez sea más estrecho. Y así ya tendríamos el tallo. Luego como hay cubierto con la arcilla pues no se va a ver. Y ahora ya podemos pegar la flor a la base. Da primero la silicona en el cartón para que no derrita el plástico porque si no como es muy caliente se puede deformar. Vamos a fijarlo bien tanto por delante como por detrás para que no se mueva y poderla trabajar bien. Y vamos a seguir haciendo el resto de los relieves. Vamos a hacer el suelo y hacemos lo mismo y le echamos la silicona en el papel de aluminio y cuanto menos toque el plástico mejor. Por eso directamente lo pego al cartón. Ahora voy a hacerle la puerta. Hacemos lo mismo le das la forma que más te guste echas la silicona en el papel de aluminio y pegas. Y ahora con pasta de modelar esta de secado al aire vamos a cubrir todo el relieve. Lo primero vamos a darle un poco de forma con la mano para ablandarla y con un rodillo vamos a hacer una plancha que no sea demasiado fina. Y para ayudarnos yo voy a usar cola blanca aunque se podría pegar directamente sobre el plástico así adhiere mejor y es más fácil trabajar. Si no podréis humedecerla ya está pero es más sencillo así. Y ahora vais a ver cómo hacer la forma de los pétalos para que os sea más sencillo. Echa un poco de cola blanca en la base. Y ahora vamos a hacerle el relieve a la pasta de modelar simplemente con un pincel corta la base recta y ponlo encima. Y ahora al girar y hacerle la forma del pétalo en la parte de arriba ya vas a tener la guía para cortar el resto. Porque en realidad eso es lo que se va a ver. Ahora cortarías el resto y como los pétalos van intercambiados toda esa parte la va a tapar el pétalo que va al lado entonces no se va a ver. Y esto sería una forma y ahora ya puedes seguir haciéndole más relieve. Y así te va a cuadrar la forma y el tamaño. Para que el aspecto sea más realista vamos a ir intercambiando los pétalos de manera que monten luego uno encima de otro. Entonces dejamos uno sí y uno no. Ahora vamos a hacer ese de abajo y como está la puerta en medio pues vamos a poner primero un trozo que sería esa parte que ese sí que le tenemos que cuadrar más o menos así y para que veáis otra forma pues ahora le haríamos el relieve. Y ahora vamos a continuar el resto del pétalo. vamos a coger esa forma que es la que tiene que cuadrar con la puerta y ahora ya el resto nos lo va a dar la forma de la botella. Simplemente cortamos y hacemos el relieve. Esa sería otra forma. Y ahora otra forma es ahora para hacer el del medio si queréis esperar a que sequen sería más fácil porque así no los estropeáis y si no pues lo único cortáis así en forma de lágrima lo cuadráis con cuidado y simplemente marcáis un poco con cuidado de no aplastar lo que hay debajo y ahí sí que tendréis que hacer el relieve ahora porque ahí podemos presionar sobre la mesa y no pasa nada. Veis así ya monta una sobre otra y queda la forma de la flor. A ver aunque os podéis apañar con un pincel o con muy pocas cosas las herramientas de este tipo los pinceles de goma y las herramientas de modelaje ayudan bastante. yo os voy a dejar el enlace en la descripción y yo os aconsejo que las probéis porque os facilitan muchísimo muchísimo el trabajo y el resultado queda muchísimo mejor y la verdad que tampoco son caras y merece la pena. Veis ahí ya pongo la parte de abajo que lo que he hecho ha sido apoyando la arcilla para marcar para marcar el tamaño y recortar por la marca después. Simplemente presionas y ya está. Y ahora como para que salga más luz le vamos a hacer agujeros y dibujos en la fachada para que no se seque y podamos trabajar le vamos a ir pulverizando con agua. Si tienes que dejar el trabajo a medias pues pulveriza tapas con una bolsa de plástico y así ya te va a aguantar bastante. Veis si no tenéis las herramientas podéis usar mira pajita de refresco de varios de varios tamaños. Yo ahora estoy usando un buril pero si no tenéis buriles pues podéis usar un palillo de dientes por ejemplo. Esta vez lo he hecho con círculos porque es más fácil si no tienes herramientas pues conseguirlas. Puedes usar algún tapón y si no con los cortadores que he usado en otros vídeos que tienen forma de flor o forma de hoja también quedan muy bonitos. También os puedo dejar el enlace os lo dejo en la descripción. La punta de flecha esta herramienta viene muy bien también. Y ahora toda esta parte de dentro que no la he fijado la voy a fijar ahora. No la he fijado por si tenía que levantarlo o hacer algo pero al final no me ha hecho falta. Entonces le voy a poner cinta adhesiva y ya está. ¿Veis cómo va quedando? y ahora vamos a cubrir la puerta y hacer la madera. Le voy a dar la cola blanca el pegamento este para madera es pegamento de carpintero un poco de pasta de secado al aire y para marcar pues lo mismo presionas y ahora cortas y ya tienes más o menos la forma. con un pincel húmedo lo puedes estirar bien y dejarlo liso y ahora pues con el pincel de goma o este pincel viene muy bien puedes hacerle las marcas de la madera más gruesas y con la punta de flecha más finas y para hacerle la mirilla pues voy a usar una pajita refresco. y con eso ya lo tendríamos y ahora para hacer el marco de la puerta pues simplemente hacemos así un rollo que sea liso en esa parte y presionas para que encaje bien en el relieve de papel aluminio para alisarla pasas un pincel humedecido con agua si ves que falta pues le añades un poquito para que no salga el papel de aluminio aquí yo ya he dejado que sequen los pétalos para que sea más fácil como veis la arcilla tiene otro color está más blanca lo he dejado secar si no quieres dejarlo secar lo único que tienes que tener cuidado en no apoyarte y no presionar las hojas para que no se deformen y ahora igual voy a usar las herramientas para hacerle el relieve si no tenéis pues podéis hacerlo con un cúter tampoco hay mucho problema pero como os digo así es bastante más fácil y ahora mientras va secando la madera pues vamos a hacer el relleno de la parte de dentro de la flor vamos a hacer lo mismo a ver quizá esta parte lo único complicado que tiene es que te tiene que coincidir los agujeros que has hecho en la parte de fuera por lo demás simplemente es ponerlo cubriendo bien le haces el relieve igual que hemos hecho antes y ya estaría ves la parte de abajo por ejemplo que no tiene que no le hemos hecho ningún agujero pues es muy fácil entonces si queréis lo que podéis hacer es apoyáis presionáis bien ya que esto hemos dicho que ya está seco y ahí os va a dar las marcas que tiene las recortáis y simplemente sería pegar porque como os digo os tiene que coincidir si no queréis hacer esta parte podéis dejar el plástico lo que pasa es que queda mejor así yo creo porque es que se va a ver demasiado sobre todo el corte si no pues hacerle agujeros más grandes para que sea más fácil cuadrarlos podéis encender la luz para que sea más fácil lo vais acoplando lo adaptáis bien hacéis el relieve y luego ya cuadráis los agujeros y así veis que coinciden y en la parte central simplemente sería lo mismo nos pegamento y vais poniendo trozos de de arcilla con cuidado de que las luces no se tapen solo una vez que sé que sí que las podéis mover y colocarlo como queráis vamos a echar los trozos de arcilla y luego simplemente le vamos a dar el relieve bien con un buril o bien con un palillo más o menos que quede una forma circular y más gruesa que los pétalos podéis usar también el pincel para dar algún toque y que quede más o menos esa forma que cuando seque veis que nos gusta mucho podéis añadir más cuanto más relieve mejor y ahora con una plancha que hemos hecho de arcilla vamos a hacer el tallo simplemente le vamos a apoyar encima la pegamos hacemos el relieve y ahora con un con un cúter lo vamos a ir cortando para hacerle la forma de que tiene el tallo arriba así como en picos mientras aprovecho para deciros que estoy súper contenta con las clases que estoy dando particulares si queréis dar alguna me contactáis simplemente me dejáis un comentario y cuadramos día y hora me gusta mucho el formato porque aunque sea online al final es muy personal es una videollamada al final y se lleva muy bien la verdad a mí me ha gustado bueno he dicho esto ahora vamos a pintar voy a coger y voy a hacer un naranja más claro y otro un poco más oscuro y por otro lado vamos a coger el color ocre y con un pincel blando le voy a dar de base en la puerta y ahora con el marrón veis que he hecho una aguada mezclando bastante agua con el marrón y lo voy a ir mezclando si se mancha un poco veis simplemente le dais agua y lo secáis con una servilleta y así retiráis la pintura y luego no os va a molestar vamos a dar la sombra en las zonas más profundas con poca cantidad de pintura y con el tallo vamos a hacerlo bien no le damos un color base que va a ser el verde un marrón mezclado con agua para darle las sombras y así de paso va a matizar el color verde de base para que no sea un verde tan intenso y ahora por último vamos a hacer los pétalos que voy a mezclar los dos naranjas podéis ir viendo si os gusta más oscuro más claro para que contraste con la puerta lo voy a hacer más bien tirando a claro y en la parte de dentro pues haríamos lo mismo ya sabéis que siempre suelo hacer una gama de tres colores el intermedio que es la base con el que pinto normalmente la mayor parte de la superficie uno más oscuro para dar sombras y uno más claro para dar luz así con el blanco voy a hacer las luces y con el naranja oscuro pues le echo las sombras y le he metido un poco de marrón en la zona del centro como es muy rugoso he mezclado marrón con agua para que el agua ayude a que penetre bien en el relieve porque si no se van a quedar trozos blancos en este caso ese sería el color más oscuro y ahora vamos a hacer pincelada seca cogemos la pintura en un pincel seco quitas el excedente de pintura en un papel y lo pasas sin presionar por las partes que más sobresalen y así le vamos a dar luces que este en este caso va a ser el color medio y ahora con el blanco hacemos lo mismo pincelada seca y le vamos a dar algún toque para darle luz al tener tanto relieve es mejor trabajarlo así la pincelada seca es muy fácil de dar siempre y cuando tengas eso un pincel que no suelte agua y usar muy poca cantidad de pintura y no presionar y con eso ya lo tendríamos y ahora lo tendríamos que dejar secar y una vez seco si queréis un truco para darle sombras sería con sombra de ojos o colorete en marrón en este caso porque estamos usando tonos naranjas con un pincel seco le vais esparciendo en las zonas más profundas así vais a oscurecer de una manera muy fácil y una vez que lo tengáis pues simplemente lo barnizaréis si ves que te ha quedado demasiado oscuro pues con un trapo húmedo lo retiras sin frotar mucho para que no se vaya la pintura acrílica pero esto es una manera de oscurecer que le da un tono como envejecido que el efecto queda muy bien y ya te digo si no te gusta pues lo puedes retirar fácil si te gusta pues simplemente lo barnizas y esto lo podéis aplicar a todo en este caso voy a hacer la flor el tallo y la madera de la puerta si estás trabajando por ejemplo con tonos azules pues le puedes dar un gris oscuro negro azul muy oscuro siempre un tono más oscuro del que estás trabajando de la misma gama y ahora para hacer el suelo voy a usar musgo del que hicimos en el vídeo anterior os voy a dejar el enlace en la descripción y para que veáis como lo podemos usar aparte de dar cola blanca y pegarlo pues también se puede poner pues mira yo lo he puesto ahí encima de la puerta lo voy a ir esparciendo con una espátula le voy a poner un par de piñas pequeñas y también lo podríamos pintar como si fueran flores de colores pequeñas simplemente acercando el pincel usando varios tonos ¿veis? y ahora una vez seco lo voy a barnizar en este caso voy a usar barniz al agua y le voy a dar por toda la superficie también podéis usar barniz en spray si queréis le voy a dar una mano y le voy a dar también al césped para que veáis que también se puede barnizar y ahora una vez seco pues vamos a ver si le ponemos algún adorno más en este caso voy a tapar ahí que se ve la junta voy a dar pegamento y con el musgo voy a hacer relieve así como si fuera un matorral y con cuerda vamos a hacer el resto de los adornos con cuerda y musgo simplemente enrollas así la cuerda la cortas en trozos del tamaño pues eso de la mano más o menos y la giras al contrario de como está enrollada y así la vas deshaciendo en hebras y esas hebras ahora pegadas van a parecer la hierba seca con un aspecto muy realista esto lo podéis usar para para maquetas y dioramas a mí esta decoración para las casitas de hadas me gusta mucho y bueno para un montón de manualidades lo pegamos con silicona pégalo a la altura que quieras espera a que enfríe así cubrimos todo el borde para que no se vea el cartón y ahora una vez que enfríe simplemente cortas el excedente veis y ya tendríamos el borde decorado lo hacéis por todo el contorno si no queréis que quede tan marrón pues ahora podemos combinar lo mismo pero con verde vamos a hacer una mezcla del musgo verde con la cuerda os voy a dejar en la descripción los tutoriales donde hicimos el musgo casero veis y para sujetar podéis usar como os digo siempre papel de horno si cuando lo retiras salen muchas hebras veis es que todavía no se ha enfriado entonces esperas un poco y cuando enfríe ya solo tiras y se quedaría pegado y ahora si queréis en los arbustos esos que hemos hecho en el relieve pues podéis pintarle unos toques con el pincel para que parezcan las flores igual que encima de la puerta y así le das un toque de color y esto lo podemos hacer también en el césped que hemos puesto veis y así tendríamos la lámpara de hadas como veis con materiales económicos reciclando la botella cuerda el musgo que lo hicimos también reciclando con cuerda teñida espero que os haya gustado como siempre que os animéis a hacerlo y me contéis qué tal a mí la verdad que me ha gustado mucho creo que haría alguna más igual alguna pequeña me ha gustado mucho esa forma nunca había hecho ninguna casita de hadas en forma de flor así tumbada y la verdad que queda genial y lo dicho si queréis dar alguna clase conmigo ahora que tenemos más tiempo con las vacaciones y el calor que hace y tal pues solo me tenéis que escribir y concretamos día y hora y yo encantada espero que os haya gustado y como siempre muchas gracias y hasta pronto